Estamos cubriendo todos nuestros turnos de urgencia, en el caso de medicina interna de urgencia, de ginecología de urgencia y de cirugía de urgencia, están cubiertos por profesionales calificados y sin embargo en el caso de los turnos de pediatría de urgencia, tenemos a una doctora que es especialista y en los otros turnos hemos debido recurrir a médicos generales con muy buena voluntad y que además muchos de ellos tienen la orientación y las ganas de orientarse a tomar la especialidad de pediatría, pero que claramente no son especialistas. Y el tema está en que hay un turno en particular en donde no tenemos a nadie contratado porque no hay médicos disponibles para contratar. Y ahí son los mismos médicos de urgencia pediátrica los que están entre ellos relevándose para poder cubrir el turno. Y el punto, por ejemplo, el lunes pasado, es que uno de estos médicos tuvo una licencia médica, son seres humanos y se enferman, y efectivamente nos avisó ese día muy temprano en la mañana pero ya con muy poca posibilidad, primero, de encontrar a alguien que tomara inmediatamente el turno de reemplazo y segundo, porque después a lo largo del día empezamos a llamar a todos los médicos que teníamos en el hospital y afuera, llegamos incluso a buscar médicos en Viñas del Mar, para ver si alguno podía venir a tomar el turno acá y desgraciadamente no ocurrió, así que estamos enfrentados a ese tema. ¡Gracias! ¡Gracias!